Es tú nomás Quiero suponer que estábamos así, ¿no? Ah, Garfield, si no me equivoco ¿Verdad? Vale, ¿en qué habíamos quedado la última vez? Hicimos el cuerpecito de alambre Ah, vale, déjame verla, a ver cómo quedó Vale ¿Tienes la plastilina naranja con la... ¿Tienes una barra de amarillo y una barra de naranja? Amarillo no, no sé si me sobra Winnie Pooh Bueno, no pasa nada, la de naranja Siempre y cuando no sea el naranja ahí florecente Sí, escena de naranja está perfecto Bueno, entonces, perdón, iniciamos Espera, ya te comparto pantalla Ah, sí tengo amarillo ¿Sí tienes amarillo? Ya te muestro Supongo que puedo compartir pantalla Sí, sí Bueno, ahí ves Sí Vale Lo vamos a hacer así, ¿vale? Entonces, saca la plastilina naranja Y un poquito de la amarilla Y revuélvelas Por favor ¿Me dices cuándo lleva? Bueno No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Listo Yo hablando solo Vale Ahora No, mentira Agrégale un poco más de amarillo Porque si notas Este es un amarillo como Este es un naranja como un poco más claro Vale, agrégale más amarillo Agrégale más amarillo Gracias 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 Eh, antes de mi momento llego Andresa, sí Sí, perfecto Perfecto Entonces, ahora lo que vamos a hacer es Eh Hacer los pies Si tú calculas proporciones Los brazos y las piernas Es lo que nos debe quedar más delgado En cambio los pies El cuerpo y la cabeza deben quedar grandes Entonces, hagamos los pies ¿Cómo los vamos a hacer? Eh Coge una tirita De naranja Que no sea muy grande Pero tampoco Muy pequeña Ah, sí Déjame ver Comparado con el Con el Cuerpo de alambre Coge la mitad La mitad No mentira Un poco más de la mitad De esa tira Listo Ahora hazlo como Una ola Como quien hace un pie Haz como una especie de pie No me puede mostrar Está en plastilina Eh Ya te lo muestro Un momento Por favor Gracias A ver, listo, ya traje mi plastilina, ya freno mi cámara. Ya me ves, ¿verdad? Dice, entonces, tienes la tira, ¿verdad? Haces una bola. Luego la pones un poco como si fueras hacer una tira un poco más grande. Luego la aplastas un poquito para que le deforme al pie. Pero pues que no quede tan largo porque si tú ves ahí, tenemos que hacer como el detalle de las arrugas de los pies. También de los dedos. Debe quedar algo así. Déjame verlo por el lado. No, espera, si tú te fijas en este pie que estoy haciendo, o sea, esta va a ser la parte de atrás. Esta va a ser la parte de adelante. La parte de acá, mira la pantalla. La parte de acá. Exacto. Entonces, si tú notas, la parte de acá donde vamos a colocar los dedos debe ser un poco más grande comparada con la otra parte. Exacto, perfecto. Listo. Entonces, ahora, siguiente paso. Vas a sacar tres bolitas pequeñas, o sea, para hacer el detalle de los dedos. Entonces, ahí calculas las proporciones y me dices cuándo ya las tengas. Eso sí, la del medio debe ser más grande que las otras dos. Vamos a sacar tres bolitas pequeñas, o sea, para hacer el detalle de los dedos. Y el looking, pues, en este caso, pues, al pie. Que quede algo así. Listo. A ver, me avisas cuándo ya. ¡Veamos! Perfecto. Ahora lo que vas a hacer es con tus dedos no sé cómo decirle, como arrastrar la plastilina para que parezca una sola pieza. Como unir las piezas. Exactamente. Gracias. 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 Perfecto. Ahora ve haciendo lo mismo con el otro pie. Exactamente como lo hiciste con este. Me dices cuando ya. Gracias. 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 Andrés. Andrés ya. Gracias. Gracias. Perfecto. Perfecto. Te quedaron muy bien. Entonces, ahora lo que vas a hacer es unir esos pies al cuerpo de alambre. Sí. ¿Pero quedan torcidos como está el alambre así o como los pongo? No. No, 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 no. Déjame ver el cuerpo de alambre otra vez. ¿Cómo si los dos están igual? No, espera, pasa una cosa y es que tú tienes, o sea, el pie de la izquierda. Tienes como el doble es para arriba. Toca para un lado y aplazarlo un poquito. Para que quede plano. O si no, simplemente puedes coger unas pinzas y cortar, cortar desde donde doblas para dar exacto esa parte. Si quieres. Al igual que el otro lado. Si te wearingás esa parte. Si tú lo haces bien listo, el trabajo de aqueeta a ti. Y para que te quedan Lexi, es decir, si te列os un apartamento del tribunal excesivo. Y para que teишas no買a puedes irte ¡Nos vale! Y para que te busc o no es como la deudas de sucesión. ¿Entonces las paticas y las aguas hacia los lados? ¿Cómo así? Van a quedar así Sí, supongo a no ser que quieras centrar un poco más los pies para que sea un poco más realista ¿Y cómo hago? Pues simplemente coges el alambre y lo doblas un poco más centrado Puedes hacerlo si quieres con las manos Gracias por ver el video Andrés Bea Listo, perfecto ahora lo que vas a hacer es cerrar como muéstrame la figura otra vez, como colocaste los pies Listo, si ves que armaste como un hueco donde colocaste el pie, cierra ese hueco séllalo ¡Gracias! Andrés Beo Listo, perfecto Siguiente paso Como te había dicho Lo más delgado que vamos a hacer Son las piernas y los brazos Entonces lo que vas a hacer es Coger una tira de naranja La vas a alargar Y vas a hacer que Espera, ya te muestro Vas a hacer que Vas a unir la tira a la parte de la pierna Del alambre Para que quede algo así Con las proporciones Si me entendiste O necesitas más contexto Vale, lo que vas a hacer es Coger una tira de naranja Déjame ver el pie No sueltes la tira Para ver cómo parar Vale, sí Vale Entonces Haz lo siguiente Esa tira Compara Cuál es la distancia De De la pierna Hasta la cintura Entonces ahí cortas Y lo unes O sea Forro el alambre Con esta cosa Exacto Muchas veces me enredo Al explicar Me avisas cuando ya De los dos lados De los dos lados Gracias. 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 Andrés Bea. Perfecto. Así debía quedar muy bien. Siguiente paso. ¿Hacemos primero la cola o ya vamos por el cuerpo y de última hacemos la cola? El cuerpo, mejor. Bueno, hagámosle, hagamos el cuerpo. Saca un buen pedazo de naranja. Listo. Yo creería que coge la mitad de ese. Vale. Ahora, ¿cómo explicarlo? Podríamos hacer una simple. Una simple. ¿Tú tienes papel aluminio en tu casa? Creo que sí. Vale. Si quieres, vi, revisa. No hay problema. Ah, pues sí, está revisando. Perfecto. Lo que vas a hacer es coger un, coger un pedazo. Coger un pedazo de papel aluminio. Considerablemente grande. O bueno, no tan grande. O bueno, no tan grande. Por ejemplo, así está. Perfecto. Vale. Perfecto. Entonces ahora lo que vas a hacer es envolverlo en la parte del cuerpo. Hasta que quede como una bolita. No, o sea, coges el cuerpo de alambre que ya tienes y entonces coges ese pedazo de aluminio y como que lo forras para que quede como una bolita. ¿Sí me entiendes? Entonces, muéstrame el cuerpo. Listo. Entonces ahora muéstrame también el papel, el papel aluminio. Perfecto. Entonces, arma como, arma con el papel aluminio. O sea, vuélvelo una ola, lo más pequeña. No, mentira, mentira, mentira. Dóblalo. Dóblalo, dóblalo. Dóblalo por la mitad. Así que no sé cómo explicarlo. Si es que es forrar el, es forrar el, es forrar el, es forrar el cuerpo con aluminio. ¿Pero eso es la barriga o también los brazos y la cabeza? No, solo la barriga, solo la barriga. Es que como el papel aluminio al, sí, como al arrugarse suele encogerse demasiado, entonces queda fácil. Para que no gastes plastilina. Exacto, perfecto. Sí, ya hacía hasta completar ya. Sí, hasta acabar el papel aluminio. Perfecto. Bueno, ahora lo que vas a hacer es coger la plastilina naranja y envolver, sí, como darle forma al cuerpo. Como envolverlo, envolverlo en el papel aluminio. Listo, me avisas cuando acabes. Sí, ya están cuando dinero se van aimar, pero yo ya lo voy a sobre el espano apאú焦 cuando haces recomendaciones. Porque Tres Ram thinkingoso era los partidos de terceros. Casi, que cabes caos del fiscal yorde el쳐. Es un grac orcio color para la puerta. Es que Trade azone, que tiene 3实aciones de terceros deический Group. Y por qué ha hecho esto hay que sea nin uber aquelante pelicano y hacia él. ¿Sabes de tres sentados a la plantilla? Gracias. 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 Andrés Bea. Vale. Perfecto. 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 Ehm. Uy, espera. Déjame verlo. Déjame verlo otra vez. Déjame verlo otra vez. Pero por la parte de atrás. Dale como forma a la espalda. Porque es que eso parece. Sí, o sea, métele un poco más de grasa a la espalda. O sea, es que todo el cuerpo como tal parece una bola. Es que le deja espacio para la cola. No, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada porque después de, o sea, con el cuerpo hecho una bola. Entonces, la cola simplemente se le, se le, se le clava por abajo. Bueno, entonces, ah, termina de hacerlo, termina de hacer el cuerpo una bola. Listo. Me avisas cuando acabes. En la arena. El cabello. Gracias. 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 Andrés, ya le pusieron las llantas del cuello y ya fue parte de atrás. Listo, perfecto, perfecto. No sé por dónde más seguir, pues porque quedan 10 minutos y pues lo prudente sería la otra clase de arrancar con la cabeza y luego con los brazos y luego con la cola. Ahora los detalles y acabamos. Después yo creo que eso sería todo por hoy, ¿vale? ¿Cómo? Que eso sería todo por hoy, por lo que ya nos quedan solo 10 minutos, entonces no alcanzamos a hacer algo más. Ah, bueno, chao. Chao.